Oigan, pues aquí reportándome, por fin usé la freidora de aire que les dije que había comprado. Me pasé. Quiero que vean esto. ¿Están listos? Quedó delicioso, se ve espectacular. No sé por qué tiendo las zanahorias y todo. O sea, quemarlas. Vean, así quedó. Así quedó el pollo. Así quedaron las papas. Quiero pensar que creo que le puse de más o no le puse aceite, porque se ven que no pasaba nada con así, no le ponía aceite. Pero... Está delicioso. Por favor, díganme cómo usarla. Yo le puse esto. 26 minutos y le puse la verdura. O sea, yo no sé por qué. Pregados no me salió. Estoy enojada. ¿Por qué ahora qué voy a comer? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? ¿En qué vergüenza? ¿Por qué? ¿Qué? Gracias.